En este vídeo les voy a mostrar cómo poder importar las cámaras del MMD en el Blender para poder renderizar de la misma forma que se lo hace en el MMD. Yo mostré en otros vídeos cómo importar modelos del MMD, pero lo que nunca mostré fue cómo importar las cámaras, que es algo muy sencillo, así que lo vamos a ver en este vídeo. Primero, esto de acá, del MMD Tools, lo expliqué en otros vídeos, así que voy a dejar por acá algún link a ese vídeo donde pueden aprender cómo poder agregar este plugin para importar los modelos MMD. Una vez que lo tienen, van a ir a Import Model y acá tienen que buscar en su carpeta de modelos algún modelo que quieran renderizar dentro del Blender. Acá, yo no tengo idea de qué son todos estos modelos, así que voy a probar con cualquiera de ellos. A ver, vamos a probar. Por ejemplo, vamos a probar con este. Doble clic para abrir el personaje. Y acá me aparece el personaje en pantalla. Este personaje viene con texturas, las cuales podemos ver si elegimos el modo texture o material. Vamos a elegir el modo material. Y acá veo a el personaje. Bien, ahora vamos a importar una animación para este personaje. Elegimos el modelo. En esta parte donde dice Import Motion, vamos a buscar la animación. También en la carpeta donde tengamos las animaciones, el MMD. Por ejemplo, puede ser una de estas. Estas animaciones pesan alrededor de 2 MB. En este caso pesa alrededor de 2 MB. Bien, acá abajo me aparecen los keyframes de animación, de color amarillo. Y ahora si presiono Play, vamos a ver que nuestro personaje efectúa la animación. Obviamente, hay problemas con el pelo, con la ropa, puesto que todo se ve muy rígido. Vamos a detener esto acá. Primero, vamos a presionar la tecla N. Vamos para abajo y elegimos Shade. Esto es para verlo en modo flat, o sea, modo sin sombra. Lo activamos, así vemos las texturas del personaje. Bien, ahora. Vamos a construir todo lo que es la parte de dinámicas del personaje. Elegimos el modelo. Donde dice Rigid Body, presionamos el botón que dice Build. Construir. Me aparecen estas líneas. Presiono la tecla N de nuevo. Display. Relationship Lines. Las desactivamos. Ahí está. Ahí se fueron. Ahora sí, vamos a ver que tengo lo que es el movimiento del pelo, el movimiento de la ropa. Y queda un poquito mejor nuestro personaje. Ahí vemos el modelo efectuando la animación. Podemos tirar un render con F12. ¡Oops! Vamos para atrás. La cámara en la cual está trabajando ahora para tirar el render es esta de acá. Que la podemos visualizar si presionamos el cero del teclado numérico. Presiono el cero y esto es lo que va a renderizar. Nosotros queremos utilizar la cámara del MMD. O sea que lo que tenemos que hacer es elegir primero la cámara. La cámara que tenemos ahora es esta. Vamos a ir a File, Import y acá buscamos la opción que dice MikuMikudans Motion. Punto BMD. Y acá tenemos que buscar la animación de la cámara. En este caso va a ser esta. Una de estas dos. Vamos a elegir. Estas animaciones de cámara no pesan mucho. En este caso pesan 20 kilobytes. Elegimos esta animación. Ahí está. Ahora sí vemos que ya está la cámara. Si miramos a través de ella vamos a ver exactamente la misma cámara del MMD. Presiono Play. Y acá vemos la animación del personaje. Presiono el P12 para renderizar. Vamos a renderizar esta vez utilizando el otro motor de render que es Cicles. Elegimos esta opción. Vemos que desaparecen las texturas del personaje. Elijo el modelo y vamos a elegir el botoncito que dice Convertir materiales para Cicles. Y se cierra el programa. Vamos a hacerlo de nuevo a esto. Vamos a importar el modelo. Modelos. Creo que era este. Doble clic. Acá vemos el personaje. Vamos a elegir material. Ahí están las texturas. Vamos directamente a convertirlo. A ver si funciona y no se cierra el programa. Ahí está. Ahora sí. Y vamos a cargar la animación. Rápido. Import motion. Animaciones. Importamos la animación del personaje. Importamos la animación de la cara. Perdón. De la cámara. Elijo la cámara. Voy a ir a File. Import. Import. Y buscamos acá la animación de esta cámara. Doble clic. Ahí está. Y ahora. Vamos a ver. Presiono play. Ah. Me falta hacer todo lo que es la parte de dinámicas. Con build. Perfecto. Vamos a ocultar esas líneas que están por ahí. Display. Ahí está. Bien. Le damos. Presiono el cero para ver a través de la cámara. Y presiono play. Bien. Vamos a renderizar acá. F12. Los materiales que crea por defecto. Son materiales. O sea. Son todos materiales iguales. Tienen un. Un glossy muy alto. Acá los ojos son medio raros. O sea. Acá es cuestión de cambiar los materiales del personaje. Por ejemplo. Para lo que es la parte del cuerpo del personaje. Puedes elegir un tipo de shader. Sub surface scattering. O algo parecido. A ver. Vamos a avanzar esto. Los ojos quedaron feos en algunos momentos. Bien. A ver. Vamos a probar. Acá. F12. Vamos a activar. Lo que es la oclusión ambiental. Vamos a ir para abajo. Y. Perdón. Acá tengo que activar la oclusión ambiental. Este factor voy a ponerlo en 0.2. Presiono render. Ahí queda un poquito mejor. Voy para atrás. El cuadro inicial. Vamos a activar uno de estos presets de luces que tengo por acá. Vamos a activar este. Veamos. Acá me genera unas luces de costado. Este tipo de luces. Y. Vamos a activar. El piso. Lo activamos. Acá hay un mensaje de advertencia. Vamos a ver cómo queda esto. Voy a avanzar un poquito más para tener un cuadro mejor. A ver acá. F12. Esto que se ve acá con ruido. Se debe a que estoy utilizando. O sea. Estoy utilizando un bajo. Un bajo nivel de sampling. Que sería muestreo. La cantidad de muestreos que toma para el render. Ven que acá les digo que. Los materiales para el cuerpo. Para el vestido. Para el pelo. Son todos iguales. Acá es donde tienen que comenzar a trabajar con los materiales. Para diferenciar. Un tipo de shader. Por ejemplo. Un shader de tela. De lo que es shader del cuerpo. O el pelo. Ven que tienen todos la misma reflexión. Cosa que no debería ser así. Vamos a. Vamos a ir para atrás. Los ojos quedaron horribles acá. Vamos a tirar un render más. Acá tendría que hacer el bake de lo que es la simulación dinámica. Porque si no esto se va. Puede ser que el problema de los ojos sea eso. No estoy seguro. Vamos a probar. Bake all physics. Y acá. Tengo que esperar a que se guarde toda la información de dinámicas. En este archivo. Yo voy a pausar el video acá. Y cuando termine. Vamos a ver. Como continuamos. Ya está por terminar. Así que. Vamos a ver. Ahora. Si presiono play. El problema de los ojos sigue. No es un tema de dinámicas. Vemos que el ojo queda. Queda bastante mal. Bueno. No interesa. Vamos a avanzar la línea de tiempo. Y vamos a ir avanzando. A ver. Hasta que quede un cuadro. Un cuadro bueno para renderizar. Por ejemplo este. Vamos a modificar acá en render. El sampling. Vamos a elegir la calidad final. Y presiono F12 para tirar un render final. Las luces se pueden modificar. Más allá de que esto es un preset. ¿Dónde estaba esto? Esto es un preset. Preset de luces. Se pueden elegir las luces. Cambiarles el color. Cambiarles la intensidad. Etcétera. Bueno. Esto se va a tardar un poquito. Renderizar una animación completa. Acá en Blender. Se va a tardar muchísimo tiempo. Sobre todo si eligen la calidad de render final. Va a tardar bastante. Recuerden que un segundo de animación. Un segundo de animación corresponde a 30 cuadros. 30 imágenes. Acá tenemos. No sé. Creo que son 5 minutos de animación. Imaginen el tiempo. Si esto es lo que está tardando. Un solo frame. Imagínense la cantidad de tiempo. Que va a tardar para renderizar 5 minutos de animación. Es muchísimo tiempo. Para renderizar así cuadros como este. Está bueno. Pero para renderizar la animación. Lo van a tener que dejar varios días. También eso depende de la computadora en la cual esté. En mi caso. Si yo quiero renderizar esta animación. Estaría una semana. Una o dos semanas. Algo así de tiempo. Así que. Tengan presente eso. Pueden jugar mucho más. Con todo lo que es materiales. Todo lo que es entornos. Dentro del blender. Que con el MMD. Más allá de que MMD. Tiene. Tiene algunos efectos. Que se le pueden agregar. Pero digamos que acá. Puede conseguir resultados mucho mejor. Mucho. Sí. Mucho mejores. A la hora de renderizar. El problema es el tiempo. Eso. Es siempre. En todos los programas de 3D. Es el tiempo de render. Que suele demorar muchísimo. Por eso. A mí. En estos casos. No tengo que hacer animaciones como esta. Yo suelo utilizar. En Real Engine. Para ese tipo de animaciones. Que son mucho más rápidas. Pero no tienen tanta calidad. Como este caso. Ok. Bueno. Así es como. Como podemos importar. Lo que es la cámara. De un personaje MMD. Eligen la cámara. Eligen la cámara. Ups. Eligen la cámara que tienen. De este lado. Y importan el archivo. File. Import. Eligen. BicumiculanceMotion. .bmd Buscan el archivo de la cámara. Y listo. Con eso. Ya tienen la misma cámara. Que la que tenemos. En el MMD. Vamos a ver. Si lo puedo hacer acá. Vamos a entrar al programa. Voy a tratar de hacer lo mismo. Pero. Esta vez. Acá. Vamos a buscar. El mismo personaje. Si es que lo encuentro. Creo que era este. No. Este. Doble clic. Acepto. Algo parecido es. Bien. Ahora. Importamos la animación. Lo da en Motion Data. Vamos a buscar. La animación está por acá. Acepto. Y ahora voy a importar. La cámara. Dijimos. Camera Light. Motion Data. Y buscamos. Cámara. La primera. Ahora. Voy a tratar de poner las dos cosas juntas. Cosa que no va a quedar en todo bien. Esto de acá. No me acuerdo como se oculta. Con un botón negro. Pero no me acuerdo cual. Así que voy a tratar de llevarme esto para este lado. A ver. Con este. Me parece. No. Bueno. No me acuerdo como se oculta este panel. Ups. Ahí está. Con la T. Bien. De este lado voy a poner. Esto. Y vamos a ir al cuadro inicial. Acá me. Me tapé el botoncito del play. Vamos al cuadro inicial. Disculpen la desprolijidad. Pero esto es. Esto es así. Doble clic. Ah. Acá está el play. Esto se me va a complicar. Bueno. Voy a presionar play acá. Y play en el otro. Van a ver que el movimiento de las cámaras. Es el mismo. Tanto en uno como en otro. Creo que este está más avanzado. Pero bueno. Es lo mejor que pude hacer. Así que. Esta es la forma de importar las cámaras. Del MMD. En el blender. Es muy simple. Pero. Recibí varias consultas sobre este tema. Así que nos estamos viendo en próximos videos. Eso es todo. Y chau. Chau.